¡Gracias! 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 algo benign. Pero ese es el agame de renta en el mundo aquí. ¿Dónde mismo? Sí. ¿Dónde mismo pasa el proceso? Sí, pasa el proceso, tengo angustia. En el primer momento estaba aquí, hice mi operación, pero tu cosa va bien y estaba bien. Pero me queda en contacto con el mundo aquí. Entonces, le reciclaba y me quedó en contacto con los pacientes con la enfermedad y se nos quedaba en contacto. ¿Cuál fue la investigación? La investigación, pues, estábamos en contacto con los pacientes y los pacientes. Como no, la necesidad, porque falta algo. Y por cierto, esta enseñanza, no solo de la ayuda y de la ayuda, sino de la atención. y atención para lo cual y parte psicológico con nanta dil cunan y mochonan 30 doden y maleza y sea y bánico más comisa estudia ni hagas y universidad mafófos mitad y un duro más así mi universidad mientras mi yo estaba acabando de un estudio más y después mi especialización como psicoterapeuta después me hace mi propia especialización en Roma como psycho-oncologist en Roma en Roma y así con mi degree como un psycho-oncologist en última parte de mi estudio está un máster también como de un palito que es de trabajo para llegar a terminar pero no tengo y no tienes que estar de quien te ayudan para llegar en el momento y para llegar más posible con menos dolor menos dolor psicológico y va y sereno y ayudan así lo cual no puedo ayudar que me dé caso que no donan un buen calidad de vida hasta una snanco busaco en tanto tiempo probablemente no va y fallece si va y que pasa dentro de mí que tengo paciente con la cabeza que está terminada cuando va a morir y torna no está morir y no está vivo si va y sin bobo de esa cumple con lo que ahora premiera para ganar más fácil vamos a hacer una comparación entre dos pacientes hombre todos estaban en darme cáncer pero uno ha dado un problema en la familia y estaba divorciando y estaba muy triste ahora que ella tiene sangre ya ella le dio de manera que duró una luna y ella murió de la misma periodo y estaba en un paciente que abrió su mes y estaba en la misma situación de la última fase de la última fase terminada su casa está otra está un perplejo de un palito que es y junto a la casa nos atrae junto a una manera de team y el hombre está otra acta con ganas de vivir a esa diferencia sí y otra decidí que ya tu costa me indicaba desde la casa un mes murió mientras que saci no esa camisa no me quiero viva lo cual como me tengo hace lo más y en verdad nami se le vuelo no está donando esperanza para su votación avanza aquí no no tengo solución pero no estaba así operación por lo menos tengo que hacer una química terapia todo el doctor promenio no es el arce y 6 y 2 y 2 repartir malo a vida más chiquito nancora hace operación después después la la vacancia del amor a la минутa pero si es posible y ella salva 4 años pasa y me acuerdo con un deseo de venir a visitar colombia a algún país y la baj de la vengo de vez en cuando tienen ustedes siempre sabe pero hasta con chiquito y con una sola laboración chiquito por si teет un golpe y ahora no por siempre y si te no te quito, no te quito. Después hay un poco en el suelo y se llama la terapia y la boli afronta y sigue bien. Y de manera, está bueno. Increíble. Increíble. Pero en un poco de tiempo, ahora que está bien conmigo, está papiando a mí, dice, yo quiero vivir. ¿Qué puedo hacer? Y está así, todo el curso de terapia complementaria, ¿no? Te ayudamos con la calidad de vida que está bien. Te ayudamos con la calidad de vida, que te donan un beneficio en el organismo. Ahora el organismo está bien y está combatiendo la maldad, lo que más me observa. El sistema de imunidad está traje. Te ayudamos. Y de manera que la parte psicológica tiene una fuerza. Entonces, está bien viviendo, está bien viviendo, está bien haciendo la terapia. Pero a mí me siento de manera fastidiosa. Que necesitan. Y dice, ¿ah? No. No, me siento. Me dicen, me voy y me quiere. Lo que me saco y sé ayudarme, sé combatirme, sé combatirme. Están pasador de ti. Sí, está pasador de ti. ¿Y usted, por ejemplo, con acción y pensamiento que la paca tiene un influencia ahora grande la suma lesa si es ahí vamos a estar en un sector de cáncer de profesión de cáncer una nuestra duna e importancia emocionan nos emocionamos a poco importante una vez que nos tiene emoción positivo nos está mandando hormonas positivo de nos curvas ahora que nos tengo a bambisa emocionan negativo y nada trae malo en rima nos curta también un ejemplo de ese bueno como por eso nos vemos en un positivo me está comprende con ese error por tenemos más ¿Estás saludable? Sí. Si. 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 Si tu situación negativa, te manda el hormón que no está bien en tu cuerpo. Te llena tu cuerpo con el estrés. El lado psicológico te va atrás. En tu sistema te traje malo. Entonces, tu cosas negativas que no te ayudan. Mientras que te vives más relajante. Mientras que te vives más relajante, tu calidad de vida, tu comida, tu comida, tu comida, tu cosas para dar fuerza en tu organismo, para estar saludable. Correcto. Y eso es una banda importante. Que me entienden que lo puede consumir, por ejemplo, en el trabajo, tiene una influencia arriba en la salud. Y eso es una parte de la paciente terminal. Sé que me entienden que lo que está guardando es que no va a fallecer durante la maldición de un cierto tiempo. Sí. Voy a explicar más anteriormente la parte paliativa. Conte a nosotros un poco más que cuida de un paciente terminal y el apoyo con el tiempo. No, 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 no. La paciente también es un momento difícil para un doctor de una noticia así. Pero el paciente quiere verdad. Y ahora que no quiere es la visa. Si no es la visa, no es la visa. Entonces, me traigo te ayudan. Poco a poco llega, tengo una mesa para la visa. Y luego se me va a morir. Y ahora, me está papi pensando. pero nadie sabe qué día, qué tiempo, pero es una cosa que nuestra papá dijiste. Mi vida es pasión, debe tener una fase donde cambia su estilo de vida. El papá va a parar más, llora, no cambia nada, no. Y me dice, ok, ahora que saca el tiempo con mi hijo. Entonces, me ayudó con mi subida de agua, pero todo el tiempo con ti. El papá va a parar más o menos. Cuando ella dice, ok, bueno, viva. Yo estaba en un paciente así, una señora, que se camina, me dice, en el bosano, Carla está tres lunas más o menos esa señora que tiene un tumor en la páncreas. Y él ha explicado a mí el dolor que está en la páncreas, el sufrimiento, las cosas de la familia. Pero no se apapia más tanto de su situación también. Sin vista con la misión que está en la páncreas. Un día, más así terapia con él, más que comprende qué situación está enfrentando. No tiene curación, pero es por seguir viva, seguramente. El señor un día entró a mi oficina y me dijo, no te viste con jeans, zapatos, correa. La mayoría está bien más allá. Tristos vestí. Y me dijo, sí, una fleura. Y me dijo, oh, para André. Y me dijo, ¿me decidiste viva? El señor vive cinco años. Me imaginaba. Y la doctora, cada vez en la páncreas, viene a la oficina y dice, ay, este ahí, este ahí. Ella vive para cinco años. Ella hacía turco, que por ella hacía, ella compró un casa. Ella hacía, ella hacía, ella hacía. Después de cinco años, ok, tenía complicaciones. Pero, por mí que ella murió, me acuerda a avisar. Me dijo, papi, conmigo, ¿no? No te quiero que viajes y te encuentras. Me saco. Y la paz acaba. Me está conforma. Me está contenta de que me logra dejarse. Más viva. Correcto. Tremendo. Ahora estoy papiando con Carla Snow, quien es un psico-oncólogo. Y de manera que está explicando el trato y de manera que esta guía y paciente, que sea con antincáncer y que tiene una oportunidad de que fallece. ¿Qué es la paz? Hoy en Voices & Choices, de primera parte, nos está papiando con señora Carla Snow, quien es un psico-oncólogo. Y nací en Aruba, viví en Aruba y después del exterior, en Italia. Y practicando este trabajo con la guía y paciente de cáncer. Tecina con Carla va a mencionar ahora la importancia de emocionan y particularmente va a enfatizar emocionan positivos, lo importante en la salud, pero también emocionan negativos. ¿Qué vos contamos? ¿Tiene que más en detalle acerca de los beneficios de la salud? Vamos a ver, emocionan negativos. Un ejemplo está rabia. Rabia, dolor, tristeza, solitudine, cerebro mes. Tú recién esta emocionan negativo que te da a un paciente una inyección de hormón de cortisolo. Este es un hormón negativo que no está así bueno. Y es importante para que quita y emocionan aquí fuera de un paciente. Siempre tragan conan, la ganan, vamos a tragar arriba a ese y derecha a situación que tienen, que porten a la familia. Nosotros enseñamos más espacio de un mes para dedicar a una cosa buena que nos proponen de nuestra situación psicológica. Y vamos a afrontar una situación un poco más mejor. Mientras vamos a ver gente que tiene un divorcio en el momento y tiene un poco tristeza, un poco rabia, un poco lloramiento. Y no está así bueno. Entonces, nos vemos que te cuesta. Fueron el paciente y la que comienza a huar un rato es otra banda de vida. Los ojos y escenas. Y siguen adelante haciendo de cuesta y emocionan positivos. Vamos a ver un dinante amor. Sim. Una botín atención por los familiares. De vez en cuando alguien llega a la robo, o que está llegando a la robo. De una voz más de harida, de una voz más de baba. Y eso no está compras con un poquito, pero no está importante en vida. Dime de vez en cuando me dice, me va a la robo. Eso es eso me está mal para tomar mis mis energía y de una ropa las cosas que me pasen. Pero mi colegas, mi especialista, mi enferma, mi enferma, mi enferma y mi enferma. Tanto en la zona, tanto en la zona, tanto en la zona. En la zona, siempre hay un trabajo aquí. Hay un trabajo duro. Vamos mencionar que es parte del problema de cáncer. Pero vamos mencionar que hay gente que tiene otro problema, aparte de ser, que quizás tiene efecto en la salud también. Vamos mencionar divorcio, vamos mencionar, quizás tristeza. También hay esta banda de cáncer y emociones negativas aquí. Emociones negativas que vamos a pensar que el cáncer está... está seguido, esta manera de comer, casi, ¿no? Entonces un paciente que está de una situación así, se debe de una situación favorable. No me esté guapa para evitar la tintura de problemas. Entonces, me está casi en moda de los ojos. Lo cual que tiene detrás de ella. Si ella busca... Contar con otra gente. Papia, de lo cual tiene que estar de papia. Llora con gente. Con gente que conoce. Por papia. Entonces, busca para votar en una situación un poco más armoniosa. No, no. No. Una, pues está menos triste y menos angustia. Por eso, en situación de angustia, ayuda y maleza. Vida más peor. 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 Sí. Vida más peor. D**Pass. Vida más peor. Vida más mejor. Vida más peor. Vida más peor. Vida más peor. Ajá. Solo que tiene que ir. En nombre más peor. Veja más. otheros te должны tener. mambisa los problemas difícil no te pasa pero tienes que tener una relación en este periodo y la flea aquí como se recuerda mucho también amor arriba y emocionan un poco positivo no ya es que te guarda fortaleza y te sientes un poco más mejor pero el organismo tiene que tener una cosa positiva, si hay como comida, como es bueno, si hay que hacer un poco de movimientos, pero la psicología realmente es importante. Sí, es muy importante. Vamos a mencionar también ahora que un paciente había dicho que decidió vivir. Es una palabra poderosa. Es una palabra que ella no decidió vivir, pero ella estaba actuando con ella. Su actuación que también después su actitud lo propuso de ella. Bueno, mi experimento con un paciente que tenía un poco tristeza porque ella estaba en su casa. Es una de las dos amores, entonces ella quedó con un poco tristeza y de pronto ella descubrió que tenía un tumor, pancreático, de su páncreas. Y nada en un poco tiempo de vida. Pero el paciente, ella me decía en italiano, ella no quería estar casi negando que ella estaba en el malestar de la fase que acababa. Matar la ropa con ella y por ahí llorar con ella, papiar con ella, desahogar su mes, y después de algún sitio, el paciente llega con corte jeans, rocchie, zapatos, sandales, corra, pintar. Me dijo, ¡guau! ¿Cuál es el problema? Me dijo, ¡oh! El cambiamiento comenzó. Y la drenza, la cinta, le decía, mi doctor, me ha decidido vivir. Me dijo, ¡guau! Me dijo, ¡guau! Sí, me sabe, no sé cuánto, pero me ha decidido vivir. Me dijo, ¡guau! Me dijo, ¡guau! Me dijo, ¡guau! Y ahora, vamos a ver qué está pasando, siempre la señora queda con el bambista y el tumor se para. La señora está haciendo así, de las tu cosas, ella va a mejorar, o después que la mejora, ella comienza a bailar, ella arranca un nuevo amigo, ella compra un casa. La vida sigue. La vida sigue. Y así no se llama la Miraculata. Pero nosotros sabemos que es malo. No, pero está quieto. Está combatiendo su modo de vivir, estilo de vida. Está haciendo su terapia en sí. Cada vez que hay algo chiquito, no está. No, no está. Touch it up. Quita un chiquito con la porraña, pero ella sigue viva. Y después de cinco años, ok. Y no, está toda una complicación. Y esa señora, ella viene así en la vista terminal mes, y ella fallece. Pero por mí que ella fallece, era la papia Ropi Kumi, ella vista a mí. ¿Vos anos? Má viva. Ni ha aceptado como viva. Todos los cinco años, no, no. Pensa más. ¿Qué te va a lograr? Y ella logra. Increíble. Increíble. La Miraculata. Sí. Por último del programa aquí, que es el tópico del cáncer. ¿Qué tips voy a hacer para este programa? Y que quizás también hay una situación que no está dando depresiva, o pasando de una fase de incertidumbre. ¿Qué consejos voy a hacer para él? Bueno. Bueno. Para mí no... No. 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 Gracias por ver el video.